Acompáñenme a la otra cantina Me destroza mi triste destino Quiero ver si tomando consigo Olvidar lo que nunca he podido Abrazado a mi cruz sin aliento Con el llanto cubriendo mi cara Sin poder olvidar lo que siento En mi copa el tequila se acaba Tristes notas que llegan de lejos En el fondo de mi alma se clava Un recuerdo persigue mis pasos En la sombra de un tiempo pasado Aunque tengo el calor de otros brazos En la lucha ya estoy derrotado Porque siento que son mis fracasos El fantasma de un viejo pecado Abrazado a mi cruz sin aliento Con el llanto cubriendo mi cara Sin poder olvidar lo que siento En mi copa el tequila se acaba Tristes notas que llegan de lejos En el fondo de mi alma se clava Con el toro de mi alma se acababa Y en mi copa el tequila se acaba Gracias.